Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Misión Copa América. Hoy ha sido un día de entrenamiento a puerta cerrada, con una temperatura ambiente de 14 grados centígrados, una sensación térmica de 12 y una lluvia que no ha parado, una lluvia que no ha cesado y bajo esa pertinaz brisa ha entrenado la Selección Nacional. También hemos tenido la visita de un exintegrante de la Selección Nacional de aquella época inicial con el profesor Reinaldo Rueda. Nos referimos a Carlos Oliva, conversaremos con él. También tuvimos un mano a mano con el profesor Giovanni Hernández y el profesor Alexis Mendoza. Ambos estuvieron en la Copa América del 2001 y hoy son parte del cuerpo técnico, asistentes del profesor Reinaldo Rueda. Esto y más en este quinto episodio, Misión Copa América. Tenemos una visita en el campamento de la Selección Nacional aquí en Dallas. Se trata de Carlos Oliva, exseleccionado nacional y que estuvo en el equipo que dirigió el profesor Reinaldo Rueda. Ha venido directamente a este entrenamiento, según nos ha contado, y le damos la más cordial bienvenida a esta sede de entrenamiento del equipo nacional. Qué gusto verle, Carlos. Es bienvenido. Ya ha conversado previamente con el profesor Reinaldo Rueda, autorizado para que nos acompañe. Pero, ¿qué le podemos decir a la afición que nos sigue en nuestras plataformas sociales? Luis Martín, un gusto. Privilegio realmente de estar en este lugar. Sabemos momentos previos importantes a un partido sumamente importante, palisario fútbol hondureño. Y realmente queríamos darnos este gusto de poder ser parte de este tiempo. ¿Qué recuerdos, qué memorias tiene con el profesor Reinaldo Rueda? Realmente hay muchos recuerdos y lo que más recuerdo es lo que se vivía dentro del camerino. Esos momentos de concentración en las concentraciones, en los hoteles, en el camerino. Esas enseñanzas de alguien que se comportó como un padre para nosotros. Y que es un hombre que ha marcado, sigue marcando generaciones en el fútbol hondureño. Yo creo que nos sentimos honrados porque el profesor sigue perteneciendo a la historia del fútbol hondureño. Y qué bueno de que este grupo, de esta nueva generación, lo están aprovechando y lo están disfrutando. Es importante su visita, igual que las anteriores, porque nos luce, y esa es la impresión que tenemos todos, del imán que tiene en su personalidad el profesor Rueda, conforme a los que estamos alrededor de él, la figura paternal que usted menciona, justamente ha ido a estar conversando con él, Julio César, Wilson, Palacios, Johnny Palacios. Yo creo que es una muestra, es como una muestra de la marca que él deja, no solo en el futbolista, sino que en la persona. Edwin, porque uno quiere seguir sabiendo de él, quiere seguir sabiendo lo que él hace, quiere seguir sabiendo pues de lo que él está haciendo, y realmente es como una muestra. O sea, ya no somos futbolistas, formamos parte de la historia de él, y tanto marcó nuestra generación, de que yo veo a mis compañeros también, de que lo siguen visitando, Julio, Wilson, Lobo, bueno, todos los que formamos parte, pues y todos los que han venido, van a seguir viniendo seguramente, porque él nos enseñó a amar esta camisa de una forma diferente. Tengo palabras que me marcaron, conforme lo que él nos hablaba de la selección, de entrada, las primeras charlas nos marcó Edwin, y realmente siempre él habló del amor que se le tenía que tener a la H. Una última, para no quitar mucho tiempo, Carlos, el partido contra Costa Rica. ¿Qué hará la diferencia para que Honduras pueda obtener ese boleto a la Copa América? Pues seguramente, bueno, confiamos de que el profe tiene bien estudiado este partido, planificado, primero, pues llevarse las tareas que el profe les asigne al campo, ir bien concentrado en lo que el profe les ha dicho, porque si les asigna una tarea es porque él sabe que eso nos va a dar resultados, entonces llevarse eso al campo, las tareas, las indicaciones, el trabajo que se hizo todos esos días, todas estas horas acumuladas, y yo creo que eso nos puede dar resultados, sumado a eso el talento que tenemos, el equipo que se está conjuntando, y bueno, yo creo que si ponemos en práctica, si se pone en práctica lo que el profesor les ha dicho a cada jugador, en cada posición, podemos aspirar, podemos aspirar a volver a hacer historia, y ponernos pues en el primer plano, en el fútbol élite, pues estamos hablando a las puertas de una clasificación a la Copa América, y realmente me imagino que el grupo, los jugadores, se han de sentir privilegiados. Carlos Oliva, aquí en Misión Copa América, volvemos después de este mensaje, porque tenemos mucho más que ofrecer a nuestra afición. La cámara de MacDiel Lagos estuvo incorporada ahí, en unas escenas que representan un momento oficial, para la competencia de CONCACAF, el Play-In. Quiero mostrarles esos momentos, cómo la pasaron los muchachos, momentos divertidos, momentos que recoge la cámara de nuestra federación. El juego de este sábado tiene un emotivo mensaje, para un jugador que viene saliendo del quirófano, atravesando un momento difícil de salud, me refiero a Albert Ellis. En Honduras, en todo el país, se sintió muchísimo ese momento doloroso, afortunadamente y gracias a Dios, el jugador ha venido evolucionando, respecto a lo que será su salud, o lo que es su salud. Hemos preparado este segmento, un arte que ha elaborado Joshua Vargas, miembro del equipo de multimedia de la federación, y les regalamos este trabajo musical para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Un partido que estará dedicado a Albert Ellis, de toda nuestra selección, de todo el equipo, de toda la federación, y de todo un país. Muy bien, hemos conversado con protagonistas de la Copa América del 2001, en Colombia. Honduras obtuvo la tercera posición. Un protagonista de ellos fue quien es el profesor Giovanni Hernández, hoy asistente técnico del equipo nacional que dirige el profesor Rueda. Con él conversamos de aquel momento y su presente con la H. Y quiero contarle así a los aficionados que en aquel momento, que compartimos de la mano del profesor Ramón Maradiaga en Honduras, porque fue de un día para otro la convocatoria del profe, no se creía en el equipo hondureño. Salimos contra las cuerdas y contra cualquier pronóstico. Era invitado, Colombia estaba viviendo un momento difícil, y luego Honduras sorprende. Cuando ustedes ya van a jugar contra Honduras, en esa semifinal, ¿qué pensamientos tenía el profe Giovanni en aquel momento? Sobre Honduras. Nosotros teníamos primero una felicidad de que llegásemos a ese partido, y como favoritos, con los estadios totalmente llenos en Colombia, el llegar y darte cuenta de que Honduras le gana a Brasil, obviamente aprieta mal los dientes, como se dice, y coloca toda la concentración y toda la tensión en lo que iba a ser ese partido. Sabíamos que era un partido difícil con un equipo con un biotipo importante, con jugadores que jugaban de una manera tan natural y tan bien jugada, y eso para nosotros nos hizo estar en un momento muy atentos en todos los aspectos, y siempre estuvimos con ese ánimo impresionante, con toda nuestra gente, no quedarles mal en ese momento a través de lo que iba a ser ese partido que iba a ser difícil. Y así salió, así salió. Simplemente que nosotros fuimos muy contundentes, jugamos de una buena manera, Honduras lo hizo bastante bien, pero nos ayudó mucho, nos ayudó mucho, obviamente como veníamos nosotros, y segundo que fue nuestro jugador número 12, que fue la afición colombiana en ese entonces en el Palo Grande, donde lo llenó totalmente y donde fue una ayuda grande para ganarle a esta gran selección en ese momento. Y luego, profe, cuando ustedes están preparándose para la final, el partido final, en el mismo estadio que jugó Honduras contra Uruguay, ¿tuvieron la oportunidad de ver algunos momentos de ese partido ustedes? ¿O estaban lógicamente enfocados en el partido final? Bueno, eso le tocaba mucho a la parte en ese entonces de entrenadores, obviamente nosotros por los laditos, obviamente uno como jugador ya sabe que llegó a una final y que es expectante y que tienes que estar 100% concentrado y que la queríamos ganar. Nosotros nos toca con México, en Bogotá, y deseábamos, deseábamos poderle ganar, a una selección tan difícil como es la mexicana, tan complicada en todos los aspectos, y obviamente nos olvidamos un poco de lo que pasaba en ese tercero y cuarto lugar, pero a través de lo que hizo Honduras fue espectacular, lo aplaudo de corazón, fueron valientes, fueron berracos en todos los aspectos, y por eso llegaron donde tenían que hacerlo de una buena manera y más a lo que tú dices, no tuvieron tiempo en un momento de preparación, fue de un momento a otro donde se dirigen a nuestro país y jugar esa Copa América que salió bastante bien y que donde la gente tuvo un comportamiento espectacular y obviamente nosotros tuvimos la gran opción de estar en esa final, poderle ganar a más. Es que tú lo acabas de resaltar, obviamente tenemos un líder como es el profe Rey, con una sabiduría impresionante, al lado con Alexis, el profe Juan Carlos, y los demás, en medio del cuerpo técnico, unidad porque se ha conformado un grupo de jugadores, en el cual todos sabemos que todos somos iguales, de que el unir el grupo es unirlo en todos los aspectos, en los entrenamientos, en las habitaciones, en el comedor, donde se vaya realmente a ser partícipes como grupo, y eso se ha connotado en una manera que nos deja tranquilos como cuerpo técnico. Yo que llego me da una felicidad enorme, como te dije anteriormente, de colocar la palabra receptividad, muchachos alegres, muchachos no solamente alegres para convivir, son muchachos alegres para jugar, tienen mucha chispa, tienen mucha vida dentro del juego, y esa mezcla de los muchachos a nivel local con los muchachos a nivel del exterior, es importantísima de que de que esto sea enlazado como tiene que ser, y que podamos vivir ese partido que va a ser muy lindo para nosotros, donde deseamos, tenemos fe en sumar los tres puntos, de que va a ser difícil, claro que sí, pero que hay un convencimiento grande de que lo podemos lograr, de que se puede dar como tiene que ser, porque el fútbol lo hay, el cuerpo técnico está contento en todos los aspectos, a través de saber que así va a ser, y estos muchachos van a responder, yo lo tengo totalmente seguro. Profesor Giovanni Hernández, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de compartir con los aficionados, aquí hay experiencia del 2001, cómo vio a Honduras en la Copa América, y hoy con la selección de Honduras, acompañando al profe Rueda, nos ha compartido algunos elementos de la intimidad, que se vive con el equipo hondureño horas antes, a días de este compromiso frente a Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias. También conversó con nosotros el profesor Alexis Mendoza, para el 2001, el profesor Mendoza, un jugador que dio todo, y logró también muchos galardones, con la camisa de la selección de Colombia, fue asistente técnico del profesor Pacho Maturana, en ese 2001. Él tiene más detalles, más elementos que contarnos, de la historia que realizó Honduras, en aquella Copa América 2001. ¿Por qué Honduras, ustedes lo mencionan, salvo una Copa América? A ver, en ese momento, nuestro país estaba viviendo, un momento difícil en la parte social, y uno de los equipos, que debía participar en la Copa, que era parte de Sudamérica, que era Argentina, no quiso asistir al evento, por diferentes razones, que estábamos viviendo nosotros, y teníamos la dificultad de estar incompletos, ahí para armar los grupos, que se podían armar, para hacer el evento, que normalmente se venía haciendo, en toda Sudamérica. entonces se tiene la certeza, y la buena decisión, de invitar a Honduras, a que sea un invitado adicional, al evento, porque ya habían sido invitados, Costa Rica y México, habían sido invitados, y habían aceptado, y este tercer país, de Centroamérica, nos acepta la invitación, y ellos aceptan la invitación, y la Copa América, se puede realizar en nuestro país, todo estaba controlado, en la parte social, para el evento, ya no se lo habían confirmado, entonces, al llegar a Honduras, el evento se pudo realizar, de una manera normal, la gente en los estadios, se volcaba, constantemente con los partidos, la gente se acercaba, a los entrenamientos, normalmente, y entonces, por esta circunstancia, es que la nobleza de Honduras, de haber aceptado, esa participación, en nuestro país. Qué bueno, que nos ilustra, con esta explicación, porque hemos revisado, algunos recortes de diarios, y hablando de la parte futbolística, en aquel momento, lo vemos muy cerca, el profe Pacho Maturana, en los entrenamientos, en conversaciones directas, usted forma parte, de esa escuela, la que ha dejado, el profesor Pacho Maturana, cómo ven, desde ese ángulo, cuerpo técnico de Colombia, al equipo hondureño, cuando, pasa la siguiente ronda, después de vencer a Brasil, 2 por 0. mire, ya nosotros, cuando se da la invitación, contra Honduras, a favor de Honduras, perdón, se da la invitación, a favor de Honduras, y van transcurriendo, los partidos, antes de clasificar, en la forma, el primer, la primera participación, que tiene Honduras, en el cuadrangular, porque eran tres cuadrangulares, se va notando, que Honduras, arranca perdiendo, pero después de ahí, cambia, su forma, de actuar, los resultados, se le van dando, el equipo, se va conformando mejor, van haciendo un fútbol, mucho más fuerte, sus jugadores, van desplegando, mucho más, ese talento, que tienen, y los resultados, se le fueron dando, entonces ya había, una tensión ya, con un equipo, que aparentemente, no lo conocíamos, no lo conocíamos, pero que ya, en el campeonato, se fueron dejando conocer, por cuáles eran, sus participaciones, cuáles eran, sus jugadores, el mismo profesor Primi, y eso nos, nos daba una idea, en ningún momento, pensamos nosotros, que, se podía cortar, ese, ese momento, que estaban viviendo, sino que iban a llegar, en una forma, muy explícita, fase a fase, y que eso, ellos lo fueron consiguiendo, con el esfuerzo, que fueron, dando, en cada partido, que enfrentaron. Luego, Colombia, vence a Honduras, dos por cero, pero, logra, el equipo nacional, nuestro país, alcanzar el tercer puesto, en Copa América, con aquel lanzamiento penal, de Junior, y Zaguirre. Mira, yo creo que una de las, de la mejor forma, que uno sabe, que siente como jugador, en el campo, es el acompañamiento, verlos ahí, en el, en el estadio, apoyando en todo momento, su selección, creo que esa es la mejor aliciente, que encuentra el jugador, para tenerlo, en las buenas, o en las malas, es un partido de fútbol, pero un partido de fútbol, donde queremos, que las mejores situaciones, las tengamos nosotros, no quiere decir, que podamos tener, un mal momento, una dificultad, pero con la ayuda de ellos, en, desde afuera, podemos, juntarnos, y hacerlo mejor, hay una frase, que a mí me gusta mucho, y yo la digo constantemente, y se la digo a los hinchas, juntos, lo podemos hacer mejor, se cae por sí sola, esa frase, los esperamos allá, profe, muchísimas gracias, sabias palabras, para nuestros aficionados, que están entonando, todo el, todo el concepto, que ha manejado, la selección, desde adentro, con un mensaje de unidad, hacia afuera, y eso, nos transforma, y nos ayuda, a cumplir, con el sueño, con el objetivo, no solo del equipo, sino también de un país, así es, muchas gracias profe, a ti, gracias, 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 ese es el final, del quinto episodio, de misión, Copa América, de verdad, que nos sentimos, muy contentos, de todo el trabajo, que le hemos entregado, a la afición, pero esto, aún no termina, el trabajo, del aficionado, el aporte, de la afición, en el estadio, será fundamental, así es que los invitamos, para nuestro siguiente segmento, el día de mañana, 24 horas antes, de lo que es, ese crucial, encuentro, ante Costa Rica, hora, 6.15 de la tarde, hora de Dallas, 5.15 de la tarde, hasta mañana, esto es, Misión, Copa América, Copa América, lo que es, Gracias por ver el video.